Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero De una vez decirte adiós Pero no My heart beating Boomba, boom ahí Beated, beating harder Boomba, boom, boom, bah, dét�ir My heart beating Boomba, boom, bah, Beated, beating harder Boomba, boom, boom, bah, dét- require Boomba, boom, bah, dét- Sigo buscando tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro rastro Que me queme, diga si es que estoy cerca Cuanto quiero de una vez decirte adiós Gais y gyrs, welcome back to the channel again Today is Sunday evening, New Delhi and right now I am present at the heart of Delhi Which is Kanot place, a very famous place Aquí hay algo que no hay que funcionar, hoy en día hay un centro de parque, y en este parque de abajo es Rajiv Chauk Metro Station. El nombre es Rajiv Chauk Metro Station, pero después de llegar a la Knot Place, este es el centro de parque. Desde este lado diferenciado, desde el otro lado y en este el centro, este es el centro de las habitaciones y le danza. Es un centro de las habitaciones, un centro de las habitaciones, un centro de las habitaciones y la parte de las habitaciones. Aquí hay algo que está, esto está haciendo, voy a mostrarles lo que estamos haciendo aquí. Hay que haber estado en la calle So many people are sitting there And enjoying So I will record this too And I will show you The Knot Place area Today in this video So watch the video and enjoy Hello 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 Gracias por ver el video. 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 Bye bye. Bye bye. Bye bye.